Bueno, muy buenas tardes para todos. Muchas gracias por asistir a este espacio. Gracias a Software Group también por propiciar este espacio para compartir un poco de conocimiento. Mi nombre es Guillermo Penagos, soy arquitecto de soluciones y hoy vamos a revisar cómo la observabilidad puede ser un insumo para la seguridad. El tema de hoy es observabilidad más seguridad, receta para DevSecOps. Vamos a manejar esta agenda como contexto. Vamos a hablar de qué es DevOps, qué es DevSecOps, los retos que actualmente existen para los DevSecOps, qué espera un DevOps cuando se habla de observabilidad, qué espera un analista cuando se habla de seguridad y finalmente vamos a revisar cómo la observabilidad funciona justamente como un insumo de seguridad. Bueno, inicialmente, ¿qué es DevOps? Hace muchos años tuve la oportunidad de trabajar con un equipo de desarrollo y tenía algún par de inquietudes y siempre me decían ve al DevOps o pregúntale al DevOps. Y resulta que tenemos un concepto erróneo de lo que es DevOps. Para nosotros, dentro del ámbito, generalmente DevOps hace referencia a una persona. Pero esto no es así. DevOps es un marco de trabajo que permite integrar la comunicación y facilitar la comunicación entre los equipos de desarrollo y los equipos de operaciones de IT. Es un conjunto de prácticas que nos da las herramientas justamente para poder propiciar un buen espacio y un buen esquema de trabajo a lo largo de los equipos de trabajo. También complementa el desarrollo de software ágil. Entonces, es una herramienta que viene como un plus para todos los marcos de trabajo ágil que estamos trabajando hoy en día. Entonces, cuando hablamos de DevOps y podemos ver una imagen como la que vemos en pantalla, podemos ubicarnos un poco mejor en lo que respecta a este marco de trabajo. Podemos ver cómo existe una armonía dentro de la integración en los equipos de desarrollo y operaciones, siguiendo una serie de tareas para cada uno de los equipos. Ahora bien, ¿qué es DevSecOps? Justamente, deja de ser una persona ahora con conocimientos en seguridad. Lo que hacemos a través de DevSecOps es justamente ampliar la cultura de DevOps para incluir prácticas de seguridad a lo largo de cada etapa del ciclo de DevOps. Ahora bien, hay una diferencia entre DevOps y DevSecOps. DevOps prioriza la velocidad de entrega justamente haciendo parte de la estrategia del desarrollo ágil. DevSecOps prioriza la seguridad de forma tal que podemos entregar a través de una estrategia DevSecOps un producto funcional y a su vez seguro. Entonces, aquí podemos ver de qué forma entra la seguridad dentro del ciclo de DevOps para poder construir la metodología DevSecOps. Tenemos seguridad a lo largo de cada una de las tareas del ciclo, tanto de desarrollo como de operaciones. Esto también permite integrar la comunicación y el trabajo de cada uno de los equipos involucrados. Pero bueno, hoy en día tenemos algunos retos dentro de DevSecOps. Primero, la integración de los equipos de trabajo. Resulta que ha sido difícil poder moldear a las personas para que puedan trabajar justamente con armonía dentro de los equipos de trabajo y a lo largo de todos los equipos. Entonces, ha sido un reto bien importante y bien interesante poder trabajar en la integración de los equipos, en la comunicación, en la gestión de las tareas que se llevan a cabo. Ese es uno de los retos interesantes. Hay otro reto que es la implementación de la seguridad en despliegue continuo e integración continua. ¿Y esto qué quiere decir? Resulta que el concepto que se tiene de seguridad a lo largo del ciclo de desarrollo de un producto suele poner la seguridad al final de todo el proceso. Pero esto no debería verse de esta forma. ¿Eso qué quiere decir? Vamos a desarrollar un producto, lo lanzamos a un ambiente de pruebas, llega el equipo de seguridad, hace sus pruebas de vulnerabilidades y encuentra cinco, seis vulnerabilidades, no dejan lanzar el equipo, el producto a producción y devuelven el producto al equipo de desarrollo. Generalmente ese es el esquema de seguridad dentro del desarrollo. A través de DevSecOps justamente es implementar seguridad desde el desarrollo, desde la codificación, pasando por cada uno de las etapas. Codificación, pruebas, despliegues en ambientes de desarrollo, despliegues en ambientes de pruebas, de forma tal que no tengamos que dejar la seguridad al final del camino, sino que lo veamos como un todo que envuelve el proceso de desarrollo, tanto en la integración como en el despliegue continuo. Otro reto que vemos de forma interesante es justamente alcanzar la perfección. ¿Y eso qué quiere decir? Hay empresas que se la juegan todos los días por trabajar arduamente sobre los temas de seguridad. Como si realmente esto no fuese un proceso del cual se aprende todos los días. Simplemente trabajamos sobre marcos de trabajo de seguridad ya existentes, aplicamos políticas de seguridad y creemos que llegamos a un punto en el que toda la seguridad está perfecta. Pero resulta que cada línea nueva, cada cambio que llega dentro de un producto, supone una nueva brecha de seguridad. Si no existe un bastionado, un control en términos de seguridad dentro de cada cambio. Entonces, alcanzar la perfección es un reto interesante porque todos los días vamos a estar aprendiendo de la seguridad. Vamos a tener que implementar cosas nuevas, cosas diferentes en términos de seguridad para poder asegurar nuestro producto. Luego tenemos adopción y capacitación. Porque estamos con el chip todavía centrado en lo que mencionábamos anteriormente, que es dejar la seguridad al final del camino. Entonces, ha sido complejo poder adoptar el modelo de DevSecOps considerando la seguridad a lo largo de cada paso de la estrategia. Adicionalmente, la capacitación. Y es que generalmente en los equipos de desarrollo suele rotar mucho la gente, rotan mucho las personas. Y esto también aumenta la curva de aprendizaje dentro de los marcos de trabajo y las estrategias de trabajo de cada grupo de trabajo. Entonces, hay un reto dentro de la adopción de la estrategia de DevSecOps y la capacitación que esto requiere. Guillermo, pero entonces, ¿yo como desarrollador debo tener conocimientos de operaciones y debo tener conocimientos en seguridad? No, porque justamente como lo mencionábamos anteriormente, DevSecOps no es una persona. Y tampoco vamos a delegar todas las responsabilidades que tienen que ver con desarrollo, seguridad y operaciones a una sola persona. DevSecOps es la integración de todos los equipos de trabajo. Entonces, vamos a tener unos insights, unos conocimientos básicos y generales desde cada equipo de trabajo en términos de seguridad. Pero cada uno de los equipos de trabajo se va a centrar en lo que realmente le corresponde. Y finalmente, y algo de lo que vamos a hablar a continuación, es justamente las herramientas de trabajo. Hay herramientas de trabajo dentro de los equipos de DevSecOps que generan información de forma separada. Entonces, el equipo de desarrollo tiene sus herramientas de desarrollo, sus herramientas de despliegue, sus frameworks de trabajo. El equipo de seguridad cuenta con sus herramientas también para hacer todos los temas de pruebas de pentesting, etc. Y finalmente, el equipo de operaciones cuenta con todas sus herramientas de monitoreo. Pero toda la información que se genera a través de estas herramientas está de forma separada. Eso dificulta justamente la comunicación entre los equipos de trabajo y la integración del trabajo de cada uno de los equipos. No es posible darle una continuidad dentro de la estrategia de DevSecOps. Entonces, dentro de lo que hemos revisado, dentro de lo que he revisado a lo largo de mi experiencia, tanto en desarrollo como en seguridad, pues he intentado explorar diferentes herramientas que nos permitan justamente llevar a cabo una correcta integración de los equipos de trabajo. Ahora vamos a hablar un poco en términos de observabilidad que espera un DevOps. Y es que la observabilidad es fundamental para poder mantener de forma correcta un ecosistema que soporte la operación de un negocio a través de los productos que estamos creando. Lo primero es el monitoreo extendido. Poder tener una visibilidad completa de todos los componentes que justamente soportan la operación del negocio. Poder correlacionar esta información en diferentes capas de forma tal que pueda obtener información de logs, obtener información de métricas, obtener información de trazas de aplicaciones y poder correlacionar toda esta información para poder obtener un contexto completo y disminuir el tiempo que toma poder identificar una posible causa de un error o un posible incidente. Algo clave es el monitoreo del rendimiento de aplicaciones. Porque justamente cuando entregamos un producto para sus pruebas respectivas, más allá de las pruebas que hace el equipo de desarrollo, pruebas unitarias y demás, es importante mantener una constante vigilancia sobre las aplicaciones, cómo funcionan, cómo están comunicándose, cómo están generando sus dependencias que podamos identificar de forma óptima cuando una aplicación puede presentar un inconveniente. Tenemos también el tema del monitoreo de usuarios real, sobre todo para las aplicaciones web, donde necesitamos conocer de primera mano cómo funciona nuestro sitio web, cómo funciona nuestra aplicación, de cara hacia el usuario, para poder minimizar al máximo cualquier posible inconveniente que tengamos de la experiencia del usuario sobre nuestros productos. También el monitoreo sintético, que justamente complementa el monitoreo de usuario real para poder reproducir cada uno de los pasos que podría llevar un usuario sobre acciones o sobre módulos de nuestros productos. Y aquí es donde nace esta posición o esta, sí, esta posición que conocemos como la ingeniería de fiabilidad del sitio, que es justamente el área que se encarga de poder monitorear cómo está comportándose nuestro sitio o nuestra aplicación de cara hacia el usuario. Es el que recibe todas las solicitudes de quejas y reclamos cuando una aplicación o un sitio web no está funcionando de forma correcta y es quien debe tener todos estos conocimientos para poder de forma rápida llegar a encontrar la solución o la posible causa de este tipo de inconvenientes. Luego, ¿qué espera un analista en términos de seguridad? Lo primero, detección de posibles amenazas, pero esta detección debe ser en tiempo real, apoyado en sus herramientas de trabajo. Como lo mencionábamos hace un momento, los analistas de seguridad cuentan con herramientas que les permiten poder identificar posibles amenazas basadas en diferentes marcos de trabajo. También es necesario prevenir ataques, identificar esos comportamientos que pueden llegar a ser anómalos y que pueden materializar riesgos en términos de seguridad. Entonces, aquí tenemos la prevención de los ataques. Luego, reducir la posibilidad de materialización de estos ataques o de estas amenazas de forma tal que a través de las herramientas y de los conocimientos podamos construir una matriz de riesgo para trabajar sobre la misma y reducir la posibilidad de que ocurran posibles amenazas o posibles ataques dentro del ecosistema tecnológico. Y finalmente, analizar datos de diferentes fuentes. No quedarnos solo con la información que nos está entregando un antivirus, no solamente quedarnos con la información que podemos ver a través de los logs, sino poder obtener información de diferentes fuentes para trabajar en la correlación de los eventos y poder buscar cuando una posible amenaza o un posible ataque se está presentando a lo largo de todo el ecosistema tecnológico. Ahora vamos a hablar de la observabilidad como un insumo de la seguridad. ¿Qué podemos lograr a través de esta estrategia de trabajo? Lo primero es que vamos a tener un desarrollo seguro. ¿Eso qué quiere decir? Partiendo del monitoreo, de lo que podamos encontrar dentro del monitoreo extendido, dentro de la observabilidad, podemos llegar al punto específico de falla, de forma tal que podemos indicarle al equipo de desarrollo. Oye, mira, aquí está sucediendo algo. Es necesario trabajar sobre este punto específico en el código o en una consulta, una base de datos o en un consumo, un servicio web, de forma tal que podemos optimizar la seguridad dentro del desarrollo. Y esto quiere decir que estamos generando un código de calidad y al tener un código de calidad, vamos a tener un producto de calidad también. Eso va a garantizar el éxito dentro de todos los despliegues que estamos haciendo, dentro de los nuevos cambios que vamos a incluir dentro de nuestro producto. Y esto es posible utilizando varias herramientas. Entonces, ustedes me van a decir, Guillermo, es que eso lo hacemos. Ya tenemos una herramienta que nos permite monitorear infraestructura, otra que nos permite monitorear aplicaciones y otra que nos permite revisar todo el tema de la seguridad. Pero, como lo mencionábamos antes, son herramientas que suelen generar información de forma separada. Entonces, se dificulta el poder correlacionar la información que está generando cada una de las herramientas para poder encontrar una posible causa de un inconveniente de seguridad o de un inconveniente de monitoreo, de forma tal que se aumenta el tiempo que toma una investigación de un posible error. Ahora bien, ¿es posible tener toda esta información y todas estas capacidades con una sola herramienta o dentro de una sola herramienta? Y bueno, como lo mencionaba, dentro del trabajo que he llevado a cabo a lo largo de mi experiencia dentro de equipos de desarrollo y dentro de equipos de seguridad, he tenido la oportunidad de explorar diferentes herramientas, pudiendo encontrar una que de forma sencilla me permite integrar diferentes fuentes de origen de datos y poder trabajar en temas de observabilidad y en temas de seguridad. Esta herramienta es conocida como Elasticsearch. Es una herramienta que me permite integrar diferentes fuentes, como lo mencionaba, y poder trabajar en casos de observabilidad y seguridad. Vamos a revisar un poquito para no hablar tanto y poder verlo en acción. Aquí he instrumentado una aplicación. Es una aplicación Dumi que es vulnerable a un ataque que ocurrió hace ya algunos años, que era el ataque de Log4Shell, que era incluir ejecución de código remoto a través de una librería vulnerable que se llama Log4J. Aquí, ¿qué sucede o qué sucedía? Log4J tiene una capacidad para comunicarse a través del protocolo JDNI que permitía ejecutar código remoto. Entonces, en este caso, tengo una aplicación Java instrumentada a través del agente de APM de Elastic, que realmente resulta muy sencillo de instrumental. Y podemos ver que desde la aplicación hay una conexión a una dirección IP. Esa dirección IP es una conexión vulnerable. Entonces, ¿qué podemos ver dentro de esta aplicación? Este es un mapa de servicios que crea la solución a través de la instrumentación. Y podemos ir justamente a los detalles que ocurren dentro de esta aplicación. Como información de primera mano, nos dice la integración, que es una aplicación de Java que funciona dentro de una nube. En este caso es GCP. Vamos a ir a la transacción que nos compete para poder revisar qué es lo que está sucediendo. Aquí podemos ver un mapa de trazas, la distribución de la traza que estamos trayendo como información a través de la instrumentación de APM. Y podemos encontrar algunos errores. Esta información está indicándome que hay muchas peticiones de tipo GET, HTTP GET, que si bien ustedes lo conocen, estas peticiones básicamente son como un GET, pero no traen el BODY, únicamente traen los HEADERS. ¿Para qué? Para que esto sea aprovechado por los atacantes y pueden incluir temas de código remoto. Podemos ver a detalle los errores que se están presentando dentro de esa transacción específica. Podemos ver algunas conexiones, como lo mencionaba hace un momento, hacia la dirección IP que vimos a través de la librería LOG4J. Como lo pueden ver, aquí también está diciendo que está estableciendo una conexión a través de JNDI. Esto nos da conocimiento de que algo está sucediendo dentro de mi aplicación, porque no es usual tener una cantidad de peticiones de este volumen y más cuando son peticiones de tipo GET. Ya tenemos un insumo desde el área de observabilidad o desde el equipo de observabilidad sobre la aplicación. Con esta información podemos ir al equipo de seguridad a mencionar, mira, dentro de mi herramienta de observabilidad estoy encontrando una cantidad de peticiones HEAD que pueden suponer un ataque a mi aplicación. ¿Qué puede estar ocurriendo? ¿Podrías ayudarme a verificar qué pasa dentro de la aplicación en términos de seguridad? ¿Has podido encontrar algo? ¿Puedes ver algo más allí? Y sin tener que utilizar alguna otra aplicación, simplemente entras al área de seguridad. pues la persona, el analista de seguridad va a poder acceder a su espacio de trabajo que está basado en la misma información que estamos trayendo. Regalé un segundo. Tengo aquí el tiempo descuadrado. Y listo. Vuelvo aquí a la seguridad. Listo. Aquí podemos también mover el tiempo para poder investigar un periodo de tiempo específico como lo estamos haciendo acá. Y justamente la persona de seguridad va a mencionar símila. Tenemos unas alertas que nos están diciendo dos cosas. La primera. Hay un proceso hijo de Java que es sospechoso. Y también hay una alerta de prevención de malware. Esta alerta de prevención de malware está dada por un endpoint que tiene la solución también, pero vamos a centrarnos en esta que se llama Suspicious Java Child Process. Vamos a poder verificar qué es lo que está pasando. Entonces, vamos a hacer una investigación rápidamente dentro de una línea de tiempo para entender qué es lo que puede estar sucediendo acá. Aquí podemos ver que se está ejecutando un proceso que está descargando un archivo. Wget dentro de los sistemas operativos Linux es un comando que nos permite descargar un archivo desde Internet. Aquí está descargando un archivo dentro de una ruta temporal. El archivo se llama mozi.m de una ruta de una URL que es mozi.mages.swiftcrypto.com y el archivo se llama mozi.a. Adicionalmente, está cambiando permisos e inicia la ejecución de ese proceso. ¿Eso qué quiere decir? A través de la conexión que hubo a esa dirección IP de la cual partió desde la aplicación que es vulnerable se materializó una amenaza. aquí podemos ver la forma en la que se está ejecutando esa amenaza. Adicionalmente, ¿qué podemos hacer dentro de la seguridad? Podemos validar si este proceso se está ejecutando a lo largo de otros componentes de forma tal que si tuviera un ecosistema con cuatro, cinco, seis aplicaciones o servidores puedo ver si está escalando esta amenaza a lo largo de mi infraestructura. Entonces, puedo crear todo este tipo de experiencias a través de esta solución tanto en términos de seguridad como en términos de observabilidad. Guillermo, ¿y es posible partir desde la seguridad hacia la observabilidad para poder utilizar la información que tenemos como insumo para el siguiente equipo de trabajo? Claro que sí. Aquí lo estamos haciendo desde una detección que se hizo desde el equipo de observabilidad. Pero si desde el equipo de seguridad pudiera identificarse primero esta amenaza, es posible que allí puedan dirigirse al equipo de observabilidad para entender dónde se encuentra ese punto de falla y poder trabajar el equipo de operaciones y el equipo de desesperación para poder corregir esta vulnerabilidad. Podemos ver aquí información de los logs para poder entender qué es lo que está sucediendo al momento antes de que la persona de seguridad nos diga si mira algo está sucediendo. Aquí podemos ver la conexión JDNI que se está presentando. Aquí tenemos la conexión al equipo al equipo malicioso y tenemos un comando codificado en base 64. para que la persona de observabilidad pueda hacer la investigación simplemente va a tomar ese comando que se está poniendo allí al final de la URL y va a ir a un sitio gratuito de decodificación base 64 y voy a hacer el ejercicio aquí rápidamente para que ustedes también puedan verlo. Simplemente pego el comando que está cifrado lo decodifico y como lo vimos en la solución de seguridad perdón un momento que esto está loco como lo vimos en la solución de seguridad estamos viendo el comando que justamente permite descargar el archivo malicioso en una ruta temporal cambiarle los permisos y ejecutarlo. Entonces son las formas que en las que podemos utilizar la observabilidad como un insumo para seguridad y finalmente para el equipo de desarrollo vamos a decirle mira aquí tenemos una vulnerabilidad que ya se materializó esperamos que no hayamos perdido datos y demás pero hay que resolver en este punto específico esa vulnerabilidad bien sea a través de un parche o actualizando la librería o eliminando la librería utilizando algún otro recurso. Entonces esto era lo que quería mostrarles como a través de una sola herramienta se puede gestionar toda la estrategia de DevSecOps sin necesidad de tener que aprender de una y de otra y tener que correlacionar la información de forma manual aquí ya lo tenemos todo en una sola herramienta. Y bueno esto era lo que tenía para contarles nuevamente agradezco mucho el espacio que me han brindado y la atención para poder compartir con ustedes el conocimiento. y y y y y y y y